DJ Rajobos Que va, que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Dime bebé que fue ese que te esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Oh Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo ardiendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pase un labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va 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 Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Oh Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo adriendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Pasas de aquí pa' allá pa' acá Yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar